Hola fútbol fanáticos, les doy la bienvenida, enormes gracias por estar ahí. Bueno, arrancamos con el fútbol argentino, que ya lo extrañábamos un montón. La copa de verano se arranca, así que ahí en Mar del Plata. Pablo Guede con un equipo de juveniles, va a ir con un equipo de peregrino que va a ir con bastantes titulares, así que es un partido de prueba para todos, pero bueno, evidentemente Guede, que es un muchacho que no creo que dure mucho en San Lorenzo, va a... ¿cuánto puede durar? ¿6 fechas? ¿7? ¿8? Bueno, yo le calculo 8 fechas a Pablo Guede que esté en San Lorenzo. No sé a qué mente afiebrada se le ocurrió traer ese técnico para San Lorenzo, así que va, veremos. Capaz me equivoco, no creo, ¿eh? Lo dijimos con el avioncito Rambert, lo dijimos con varios técnicos, ¿eh? Estrada, varios no le pifiamos, así que este muchacho no sé cuál es el pergamin... Pergaminos tiene, pero no en el fútbol argentino, que es un fútbol completamente diferente a Chile y todo, así que... Más un equipo como San Lorenzo, que la gente le respira en la nuca desde que empieza hasta que se va. Encima ya va a arrancar con el pizquierdo con estos jugadores, se supone que... Arranca con el pizquierdo este partido. Hablamos un poquitito de las formaciones. El ciclón va a ir con José Debecky, Sebastián Mieres, Rodrigo Tapia, Marco Senesi, Lautaro Montoya, hasta aquí todos chicos. Franco Musis, Pablo Barrientos, que no es un chico, pero prácticamente no... De muy bajo rendimiento, hay que ver este año. Enzo Kalisky, Facundo Quiñón, Nicolás Reyniero y Nico Blandi. Ahí tenés un montón de juveniles. Pablo B del técnico. Creo que 10... Entre 7 y 10 fechas le doy en primera. El club Atlético Independiente, El Rojo, con un equipo prácticamente titular. Que si se ponen las pilas le hacen un desastre a este equipo de San Lorenzo. Diego Rodríguez, Gustavo Toledo, Hernán Pellerano, Víctor Cuesta, Nicolás Tagliafico, Martín Benítez, Diego Rodríguez, Jorge Ortiz, Juan Manuel Trejo, Patricio Vidal y Juan Martín Lucero. Los de Pelegrino. Creo que es un equipo para salir campeón, tranquilamente, o por lo menos para pelear arriba. Así que se va a enfrentar con un equipo de chicos. Si están medianamente afilados físicamente, lo pasan por arriba, ¿no? San Lorenzo, José Minela, el estadio, José María Minela, Diego Aval. Va a ser el árbitro, 22-10 hora de inicio. A ver el fútbol argentino, el fútbol vernáculo. Así que veremos cómo se dan las acciones en este partido. Con respecto a los pronósticos y predicciones. Es difícil porque es un primer partido, pero bueno, 2-0, ¿eh? Vamos con 2, de 2-0 para arriba. 2-3-0. De ahí no sale. El que más posibilidades tiene de marcar es el jugador Lucero. El gato Lucero es el que tiene más posibilidades de marcar. Así que, bueno, veremos cómo se dan las acciones. Pero bueno, ese primer partido va a ganar Independiente. La diferencia no la sabemos. Pero 2 o 3 no le veo menos. Pero bueno, vamos a ver. Empecemos. Por lo menos arranca el fútbol argentino, que es el primer partido de 2016. Y vamos a ver para qué están los dos. Son dos equipos que tienen que pelear. Independiente no tiene copa. San Lorenzo tiene. Pero el equipo de San Lorenzo va con muchos pibes. Y el equipo de Independiente va con todos titulares. Si están bien, como decimos, puede haber muchos goles en el partido. Bueno, nada más. Esperemos que comenten abajo de las cosas que dije. Acá si algunos son disparates. O cuántas fechas le dan a Guede en San Lorenzo. Y ese tipo de cosas. A ver si estoy tan lejos de la realidad. Y si no, bueno. Comenten en YouTube. Comenten. Después también pueden compartir el canal. Abajo tienen el grupo de Facebook. Y el Facebook personal mío, si quieren agregar, para decirme cosas. Entonces, en San Lorenzo va a matarme, si quieren. Nada más por este partido. Nos vemos en la próxima. Gracias. Abrazo de gol.